¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? Erregogueta aquí subiendo algo diferente que no es Pokémon Ahora estamos en el último piso de este juego divertido que se llama Mansión Monstruosa Que al igual que la senda del guerrero que subimos hace unos cuantos meses Esto también está incluido en el paquete que tú puedes pagar Vamos a decirlo, pues, no tan fácil, son 60 pesos Pero al menos a mí me divirtió mucho este juego, son 50 pisos Es un rompecabezas bastante complejo porque tienes que poner las piezas de la forma más óptima posible Y luego tienes que derrotar al enemigo más fuerte ¡Y ahí estoy yo! Ahora resulta que nos tenemos que enfrentar a un mega bostro Y ahí está una de las colegas que nos dice Bueno, desde el principio de la aventura nos cuenta No, pues que hay que investigar esta mansión y eso De que hay que salvar al alma que descansa aquí Ah, bueno, dice, vamos a leer lo que dice Nos está leyendo lo de un diario Que perteneció al investigador que vivía en la mansión Bueno, está poseída la mansión Este era su laboratorio Según cuenta su hija murió aquí de una grave enfermedad Estaba tan triste que hizo un pacto con unos fantasmas para devolverle la vida Órale, lo malo fue que, a cambio, todos esos entes tuvieron acceso a nuestro mundo Y para evitar que este pobre investigador se arrepintiera Arsodius lo poseyó Órale, eso significa que quizás una parte de él todavía esté atrapada ahí adentro No Tal vez secuestre a tanta gente con la esperanza de que alguien lo libere Pobre hombre, tenemos que librarlo de este terrible maleficio Oh, yo creo que tú no me acercabas Oh Oh no, mi amiga Híjole Ahora sí te vas a ver en broncas ¿Qué onda con ese venado o lo que sea? Está muy extraño ¡Cállense que estoy grabando! Bueno, aquí parece que no hay nada súper efectivo Aquí tengo el vacho zen El fusil jet Bueno, si saben de Dragon Ball, saben que es el vacho zen Este mazo raro de que solamente por aciertos críticos El Shenlong El de fuego que tengo Y este también de aciertos críticos Ahí lo que puse conmigo es la de fuerza La de carga Y la de habilidad Esperemos que haya habilidad Ya que más no, porque se supone que es el último piso ¡Oh! Como un tonero echando sus ataques mixtos Cargamos el ataque ¡Fuego! ¡Ay! El espejo mágico Vieron que no debo atacarlo cuando hay espejo mágico ¡Torbellino, tormentoso! ¡Oh! ¡Espejo mágico! ¡Vamos a usar otra arma más interesante! ¡Muy bien! O voy a usar el fusil jet Para ver si me llega a pegar Voy a tener un poco más de energía Bueno, ya cambió de ataque ¡Fuego! Vamos a intentar quemarlo mejor Vamos a quemarlo Espejo mágico ¡Venga, venga, venga! ¡Chale! ¡Salgo! ¡Órale! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Te quiero ver arder! ¡Cámara! Ah, se ve bien pro así como que ¡Oh, te pego por acá! ¡No, no, 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 espera! Antes de gastar tus porquerías Del espejo mágico ¡Échale, échale, échale! Este es un juego que se los recomiendo mucho, insisto Vale la pena Es un juego bastante largo Pero entretenido Si te gustan los rompecabezas También te vas a divertir También consigues nuevas personas Para completar los pisos Con el Street Pass ¡Órale! ¡Oh, genial! Se volvió a quemar ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Quiero verte arder! ¡Quiero verte arder! ¡Oh, más espejo mágico! ¡Órale! ¡Oh, fuego! ¡Órale, ente! ¡Que tengo prisa! ¡No, espejo mágico! ¡No! ¡Órale! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arde! 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 Ahora vamos a usar el Vashosen No sé por qué ver Vamos a usarlo Torbeñino Tormentoso Es lo que me gustaba Del Vashosen Su super ataque Y su rapidez Al cargar Un buen golpe ¡Dos, tres! ¡Vámonos! ¡No se muere! ¡Espejo mágico! Sí, como que lo presenté Por eso no ataqué ¡Órale! ¿A quién le falta más experiencia? Bueno, no sé si el juego continúe Pero me gustaría que Entre armas que se Que se hagan más poderosas Es la del Fusil Dragón ¡Órale! ¡Fuego! ¡Órale! Que era un inflable ¡O qué demonios! Ya, ya No sufras Ya muérete ¡Uuuu! Y miren Cómo bailo Cómo bailo ¡Oh, genial! Sin daños Pues sí No hizo falta Que me lastimara ¡Uuuu! Miren cómo bailo Cómo bailo Más gemas Se fue Ya No es momento de atacar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? ¿Te encuentras bien? Yo no te hice nada Porque Muy bien Ya que el Sodius Se nos fue Pues entonces Ahora sí ¿Qué dicen? Ahora sí Tiene que haberse quitado Esa maldición Al fin podremos escapar Todo De esta mansión ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? De hecho yo Yo pensaba grabarlo El video Cuando eran 30 pisos Porque también te enfrentas A otro fantasma Pero Me trolearon Porque yo pensé Que ya era el final Pero no me decían Faltan otros 20 pisos De que ¡Duh! ¡Demonios! Entonces La maldición de la mansión Ya se le pasó ¡Oh! Este castillo Se ve muy elegante Dije ¡Uh! Creo que ya estamos A salvo Por los pelos Fuiste increíble Me dicen A mí Siento no haber podido Ayurarte más Aunque también Hay que dar las gracias A los 1234 Mii Que nos ayudaron Claro que tantos Una buena detective Toma notas de todo A ver ¿Qué más apunté? Ah sí Te echaste A 420 enemigos Has encontrado 1063 Y has investigado En equipo 8 veces Además No has subido De ningún Ente Y has perdido Dos peleas Sí Es que luego Se manchaban conmigo Los jefes Los jefes Como que no hacía falta Que apuntara tanta cosa Pues es mi obligación Bueno Mira el diario Que encontré En la mansión ¿Qué pone En la última página? A ver Que lo lea Claro Espero que me perdones Te deseo Una larga vida Felicidad Por cierto Hay algo Que no acabo De entender ¿Quién sería El que nos llamó Para pedirnos Que investigáramos La mansión? El caso Es que su voz Me sonaba Muy familiar Me pregunto Si no ¿Por qué miran ahí? ¿Que se murió adentro O qué? Esperemos que no No se haya muerto No pues no está chido Que alguien se muera Bueno Pues se acabó La aventura Esto es nada más Para los que tienen Este juego Pues así Es como un spoiler De a lo que se enfrentan ¿No? Pero bueno Igual Les vuelvo a decir Se los recomiendo Si no lo tienen Descarguen Si tienen dinero Ahí en su cuenta De Nintendo Shop De algo que no No se por ejemplo Que pagaron algún servicio Como el Pokebank O demás Cosas así O un videojuego De los retro Pues si les sobran Unos cuantos pesos Un poco más de 60 pesos Pues cómprense este Les gusta Les va a gustar Algo útil Para poder Este Aprovecharlos A las personas Que te encuentras En el camino ¿No? Pero bueno Yo me despido Espero que la hayan Pasado en grande Así como yo lo hice Y yo me la pasé Narrando este video Para ustedes Así que Nos vemos Cuídense Y hasta la próxima Adiós Ok Vamos por la revancha De hoy Emperador Le tenemos que partir Toda la cara Ay si si Bien acá Bien acá Ahora ya no es igual El equipo Ahora si ya Hay desventaja Pero igual Te podemos reventar Unacağız